César, bueno, tuviste una tajada en los 90, tuviste dos en la definición, bueno, una actuación muy destacada, clasificación de Vélez en la Copa Argentina. Sí, pienso que la figura fue el equipo, hicimos un partido muy bueno, creo que manejamos, el 80% del partido lo manejamos nosotros con pelota al piso, que la tratamos de mover y circular, ¿no? Merecimos mejor suerte, ellos también tuvieron sus chances, pero bueno, creo que nosotros fuimos justo ganadores, lamentablemente no se pudo en los 90, se pudo en los penales, pero creo que fue justo, ¿no? ¿Alguna vez te pasó de tener una noche tan brillante como arquero en lo personal, por tantas tapas y tantos penales que interveniste? No, 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 definiciones por penales he tenido una sola, si bien había atajado uno, pero no logramos pasar, que fue con Quilmes, he tenido otros momentos lindos de mi vida, como cuando debuté y hice un gol de cabeza, pero bueno, esto sí que es una alegría enorme, la verdad que bueno, por ahí no me estaba tocando en el campeonato y era un desafío lindo para mí también probar que puedo estar a la altura de las circunstancias y bueno, es un lindo desafío para que todos estemos al pie del cañón, la Copa te da esa oportunidad de por ahí los que no tenemos tanta continuidad poder hacerlo, entonces bueno, muy contento por eso, ¿no? Gracias por ver el video.